Tú le consume en un día el oxígeno y el hombre se consume en un año. Tú eres un genio. Vamos, señoría. Os propongo que escuchemos un ratito las minorías. La minoría silenciosa no solo tiene derechos, sino la obligación. Yo soy el representante de la minoría silenciosa. Te dejamos que hables pero del apocalipsis, no de las minorías silenciosas. Católica, fea y sentimental. Ya lo has dicho, di algo nuevo. Entonces yo debo decir que la ideología apocalíptica es la ideología de los pobres frente a los ricos. La ideología de los analfabetos frente a los sabios. La ideología de los jóvenes, de los jóvenes, la infantería, los infantes, frente a los viejos. La ideología de las mujeres frente a los machos. ¡Qué soberbia! ¡Dejadme hablar! Ya habéis hablado todos vosotros. ¿Por qué va? Entonces, esta ideología, esta ideología, esta maravillosa ideología apocalíptica. Esa maravillosa ideología que no tiene nada que ver con esa... Más rápido. Déjame hablar, déjame hablar. Por eso. Con esa visceral ideología materialista, positivista, horrible. Nosotros somos los representantes de todas las religiones, de todas las religiones laicas. Y ateas. El mileniarismo, hablamos del mileniarismo, cojones ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos del mileniarismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando del apocalipsis y hablamos del mileniarismo. El mileniarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. Se deja hablar la minoría silenciosa. El mileniarismo, el mileniarismo, el mileniarismo, el milenarismo, es decir, de Milena, la mujer de Kafka. El milenio. Había dos opciones. Primera opción es el juicio final. Y segunda opción es el año mil. Pero en las dos ocasiones había un maravilloso fundador. que era Cristo, que era un Cristo judío. Yo digo lo siguiente. Ha terminado ya ese horrible, ese traumatizante mundo. Es un mundo horrible, verdaderamente horrible. Déjame hablar de eso. No. Es un horrible mundo. No estamos para gurus. Es un horrible mundo positivista. Ahora vamos a llegar a un mundo espiritualista en el cual vamos a saber nosotros los pobres, nosotros los humillados, nosotros los que no estamos con el poder, nosotros vamos a decir al poder, a los poderes, a los excesivos poderes, nosotros somos el camino, la verdad y la vida. Mario Satz. Yo le quiero dar la palabra. Déjame darle la palabra. Pues dale la palabra. Mira, yo llegué en avión. Llevo suelas de goma, calcetines de plástico. Estoy hoy, mes de octubre 89, lo siento, me voy a oponer con toda mi fuerza a los gurusmos. A ver, explícame. Sí, sí, porque es que si se te deja, vas a montar una secta. Y si tenés éxito, como todos los erécticos que llegan de tener marketing, va a fundamentar una bendición. Pero todos los españoles están a favor de mí, querido amigo. Sí, pero yo soy extranjero. Yo soy español vocacional, al contrario de tú. Yo lo decidí. Pero yo soy de Marruecos. Yo nací en Orán. Cuidado con la mesa. En África. De padre húngaro y madre inglesa. Yo les cogí de ser español. André, André Malví, no te dejo mal a pasar la pelota a Mario Satz. Mario Satz tiene que decir algo importante. Estamos a mitad de camino entre dos fechas brutales de una tradición inmensa que marca el grupo. Fernando, si Campillo deja de sujetar la mesa, te pegas una bofetada. Mario Satz, corta el micro. Déjame hablar. Por favor. Para darte razones, no te dejaré hablar. Mario Satz. La señoría, si no en Ciesa, no se deja hablar. Porque a mí no es Ciesa, es católica, fea y sentimental. Y sobre todo... Es judía. Qué pena que no te dejaré hablar. Fernando, permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. Así que deja hablar a Mario Satz. A ver, vayamos. Mario, pero no te sientes en la mesa. Que la tiene que sujetar Campillo si no se vence. Mario, por favor. Mario, te ruego una cosa. Tú, que eres de nosotros todos el que mejor sabe de las fuentes y las raíces de lo que ha permitido nacer a civilizaciones judeocristianas y todo lo que va después. ¡Viva el judeocristianismo! ¿Es cierto o no cierto de que en cada ciclo circádico, un día, cada año, cada ciclo planetario, hay un reflejo de este equilibrio entre la clemencia y el juicio, la ley y el deber? De que ter hacia Malkut en los árboles sefirióticos existe una lección que tú conoces y que sería realmente fundamental ahora para todos. Mario, por favor, ibas a decir algo, ¿no? Supongo que habrás perdido el hilo como todo el mundo aquí. No, lo que me gustaría es que... Ya he dicho yo que la apocalipsis era arraba. Me gustaría, en cierto modo, ser ecológico y sensible al diálogo, ¿no es cierto? Aquí somos convocados varias personas y creo que todos tenemos derecho a hablar y encauzar. Después de todo esto es una tribuna didáctica y no tomo esa palabra en el mal sentido, sino en el buen sentido. Si sigo lo que dice André, yo creo que está en cierto modo relacionado con lo que comentaba Félix a propósito de los ciclos y de lo entrópico y lo negentrópico. Probablemente nosotros tocaríamos esas cajas que tienen la calavera de electricidad y que no podemos tocar porque sabemos lo que produce. Si hubiera un proceso de... si el sistema empleara señales de peligro que fueran lentamente incorporadas, como ciertos animales saben cuáles son sus zonas de peligro. Eso, en condiciones óptimas, suponiendo que nosotros podemos dirigir todo nuestro destino. Y aquí hay una pregunta que yo no sé si se puede contestar. Por ejemplo, no sé si el avión no estaba previsto, puesto que estaba previsto el hidróxido de aluminio en las selvas. No sé si no estaba previsto que se destilase la gasolina del petróleo. ¿Me explico? Es decir, que eso forma parte de un proceso que yo, personalmente, siguiendo el par de Chardin, veo como de transparencia de la materia. En la medida que la Tierra se vuelve cada vez más transparente, los peligros son más claros. Y si son más claros los peligros, también son más claras las transparencias. Y ahí viene justamente el aspecto en el cual yo coincido con Félix, y probablemente también con lo que dijo Fernando en un principio, que nos acercamos a una edad de oro si queremos. Exactamente. Si queremos. Así es. Bueno, si damos respuestas. Sí, sí, así es. Yo espero abrir a los ojos. En el fondo, quizás, las profecías tienen, yo diría que dos signos, en cualquier caso. Uno que es el cumplimiento, y en ese sentido es el anuncio antemano de lo que puede ocurrir, pero hay otro valor más reconocido de las profecías, que es precisamente la profecía que se da para que no se cumpla. Y en todo caso, si son profecías de las que se van a cumplir, posiblemente no apuntan a un destino fatal, sino a un posible destino. Es decir, las cosas se nos dicen y se nos dicen con antelación porque existe la posibilidad de que actuemos sobre ellas y cambiemos ese destino. De lo contrario, no tendría sentido la profecía en sí. Es decir, puede haber un apocalipsis, pero puede no haber un apocalipsis. Tiene el valor de la advertencia. Exactamente. Fernando, yo preparé dos citas, me gustaría decir aquí, una de ellas que leí justamente en el libro este de ECO, que estoy leyendo, El péndulo de Foucault, que me pareció brillante. Es de Stalinslau Lem, un autor de ciencia ficción polaco, que dice, no esperéis demasiado del juicio final. En Solávich. Me parece una frase extraordinaria. La segunda es de Canetti, que dice, los muertos viven de juicios, los vivos viven de amor. Fijaos qué relación existe entre el juicio de los muertos en Egipto, qué relación existe entre el juicio final y el apocalipsis. Por lo tanto, ¿hay algo más que el juicio, que es analítico, que corresponde a la diagnosis que hacemos de lo que vivimos? Sí, hay la posibilidad de enmendarlo a partir de una conciencia cósmica, una conciencia cosmológica, que haga de la Tierra algo vivo otra vez. Porque lo que no dijimos es que la partición infinita de la Tierra, lo objetivo y la basura, nace de creer que la Tierra es ajena a nosotros. Isidro, pero hay un problema. No estoy de acuerdo. Qué mala suerte tengo. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dices. No estoy de acuerdo en absoluto con lo que dices, a pesar de que mi mujer está enamorada de tus distintos. Aquí se ha tocado un tema que, evidentemente, guiados por el sentimentalismo del hombre, de querer de alguna forma evitar que el mundo muera, nos estamos olvidando de un hecho importante, y es la propia doctrina del apocalipsis, que yo resumiría de alguna forma así. De la misma manera que el hombre muere, y eso es incuestionable, es decir, incluso eso lo tenemos asumido todos, tú morirás también. De la misma manera que el hombre muere, el mundo también morirá alguna vez, algún día. Y de la misma manera que el hombre tiene una edad sobre la Tierra, el mundo, como macrocosmos, también tendrá una edad en la Tierra. Y de hecho la tiene, y hay muchas tradiciones, la hindú y la cristiana incluso, que marcan una edad para el mundo. Entonces, de tal forma, nosotros no podemos pensar en una vana creencia de que el mundo se puede salvar ad eternum, que alguna vez esto no se va a terminar. Evidentemente el mundo se puede terminar. No se puede confundir el hecho de que el mundo se termine mediante una degradación, o el mundo se termine como terminaba el hombre del paraíso. Tú eres demasiado racionalista, querido amigo. Campillo, querías decir tú algo así. Si eres demasiado racionalista, Campillo también es demasiado racionalista. Creo que no tiene micrófono, no sé qué habla. No, no puedes. Pedimos una cosa, los anarquistas, los niños, los anarquistas. Lo que yo pensaba, lo que yo veía, lo que yo veía, tú habla, habla, tú vete hablando, hablamos los dos a dos. Tú vete hablando, que no se te oye. No, el problema... Campillo, habla de los anarquistas. El problema es, lo que quería decir es lo siguiente, yo creo que la visión de Telar de Chardán es, tiene un... ¿De quién hablas? De un amigo mío. De Telar de Chardán tiene un... para mí presenta un problema muy grave. Es decir, que a mí gente, personas que piensan profundamente en lo espiritual, hablen espiritualmente de ello, me parece maravilloso y es una ayuda para mí. Pero gente que utilice conocimientos científicos que son siempre reducidos, pequeños, criticados permanentemente y constantemente, lo utilice como apoyo de sus ideas espirituales, me parece poco serio. Entonces, el padre Telar de Chardán, que es un hombre genial... Yo no hablo de él como científico, para mí es un poeta. Que como lo que no puede hacer es coger el punto omega y todo eso, es una elucubración muy bonita, pero que no tiene fundamento ninguno si él... Tiene tanto fundamento como el apocalipsis. Sí, pero el apocalipsis tiene una importancia que es la siguiente, que el apocalipsis es eterno en el sentido de que cada día hay un apocalipsis. ¿Por qué es nuevo el apocalipsis cada día? Porque cada día hay un apocalipsis, nos acercamos a ella. Perdóname, ¿quieres que te diga una cosa? No cada día, cada hora hay una iluminación crística. Pero yo lo que digo es que eso sucede, además desde el punto de vista físico, de lo más bajo y material. Y entonces es normal que el apocalipsis sea, con todos los respetos, un libro de actualidad cotidiana. Es cotidiano. No es nuevo, no es cotidiano. Pero al mismo tiempo hay que ver lo siguiente, que el fin del mundo, desde el punto de vista de la física, es posible. Claro que es posible. Es posible. Es probable incluso. Pero al mismo tiempo hay posibilidades de que escapen, de escapar a ello por dos cosas. Con una toma de conciencia del peligro y una nueva era de conciencia de los hombres que puede surgir del mismo peligro, es decir, el hombre es capaz del mal sacar el bien. Claro. Entonces, de la misma conciencia del peligro puede haber una conciencia de necesidad de frenar las cosas extremas y intentar encontrar soluciones. Y eso tendrá dos efectos, a mi modo de ver. Uno, frenar acaso la destrucción de este pequeño planeta que es en el que vivimos y que es muy bonito, a pesar de todo. Y segundo, cambiar la mentalidad de los hombres, dándoles un nivel de lo que llamas tú de espiritualidad, y yo llamo en cierto modo de moral y conciencia del ser, que sería muy importante para salvarnos, a todos. Campillo, este machado racionalista. Soy solo racionalista y además me llamo López, que es lo más horrible posible. André Malé. Es que nos vamos un poco lejos de la realidad. La gente que nos escucha está viviendo problemas directos. La apocalipsis a veces es una factura que no se puede pagar, y en nombre de la cual se están haciendo animaladas, que sumándose, estropean el planeta. Hay un problema. La conciencia de la suma de las acciones particulares escapa a todo el mundo. Cada uno cree que se puede salir de la raya sin que afecte a los demás. Pues lo siento. El apocalipsis es la suma de los fallos individuales que tenemos. Además de esto, creo que en la dirección de Campillos, en la dirección de Mario, en la dirección de él, el espíritu, la ética y la moral son conciencias que, una vez aplicadas, no modifican el universo. Un momento, un momento. No estoy de acuerdo. La vida no se modifica. No estoy de acuerdo. Una moral modifica el universo porque tenemos una tecnología que es la que manipulamos. Una cosa es la tecnología que no se puede pedir al saber científico. No estamos de acuerdo los dos. En ningún momento que sea una moral, y es gracias a una moral que podemos utilizar de un modo correcto. Pero tú antes has hablado de dos cosas diferentes, que ha sido la depredación y lo que yo he dicho al principio, la devastación. El problema no es la depredación del hombre. El hombre antiguo ha depredado por la naturaleza, pero nunca la ha afectado directamente. Mientras que en este momento, la devastación... No estoy de acuerdo. Pero tú cuantificas. Dejarme hablar. No, no, no. Es cualito. Dejar hablar a la minoría. Un señor, un señor, ¿qué hace? Campillo, deja hablar a la minoría. No dejo, soy autoritario al máximo. No es una diferencia, perdona, Campillo. No es una diferencia cuantitativa. Es una diferencia cualitativa. El hombre actual explota la naturaleza. El hombre antiguo no lo explotaba. Estoy de acuerdo, pero la explotaba también porque vivía de ella sin tener... No tenía la mentalidad que tiene... Es una relación natural. Es que ha habido en los sitios... Pero esa era una relación natural. Acá estamos hablando de una deformación popular que se situa. No había más sitios de la naturaleza, no es la técnica. Bueno, ya no digo nada más. La conciencia... No, 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 ya sabéis que... No, 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 no. La conciencia... Es que sea como la muerte. Yo soy... El hombre al intervenir... No vamos a ver si depredador, no. Al intervenir la naturaleza, con su músculo, el fuego no podía hacer mucho daño. Pero con energía nuclear sí. De forma que el cambio... No, pero hay... Campillo. El hombre antiguo tiene una mentalidad, por ejemplo... De pasar por la naturaleza, incluso sin dejar huella. Y ese hombre respeta la naturaleza en su humildad mucho más que el hombre, fruto de la naturaleza. Es que tenía una moral adecuada que no haya una. Oye, queridos amigos, estamos ante un fracaso cultural. Esa es una visión antálogica. Pero en ese sentido, hay que hacer una diferencia, porque se han reclado cosas que no hacen. Sí, pero lo dijo André con una claridad. No habéis corrigido, había menos hombres y había más tierra. Esto no es una charla sobre el apocalíptico, es una charla apocalíptica. Por favor, de uno en uno, Mario, ¿qué estabas diciendo que no se te ha oído? Demostramos que el apocalíptico somos nosotros, míranos. Pero eso es cierto, ¿qué vas a decir, Mario? Yo quería un poco... No se le oye, sigue, Mario. No me dejan hablar, querido amigo. Es que cómo se compra el manzana, que hay gusano dentro, se compra el gusano también. Mi mujer te admira, pero eres... déjame hablar a la minoría. Méteme en una obra de teatro tuya, Fernando. Hazme favor. Para reventar el actor. No, no. Para reventarme en el fondo, físico, no. Venga, Mario, a ver si eres un buen actor y consigues hablar aunque te interpele, Fernando. Tú comprenderás que no me dejan hablar. Fernando, no tienes micrófono. No me dejan hablar. Yo quiero decirte algo para tu tranquilidad. No te dejan hablar, pero se te escucha. ¿Por qué no me dejan hablar? Porque se te escucha. Yo estoy diciendo las cosas más importantes. Yo estoy diciendo una cosa. Bueno, hay una cosa que decías, muy importante que has dicho, sobre el profeta de la profecía. El profeta no solo tiene la función de iniciar el otro, sino que además es testigo de la época para que cambien las cosas. Los profetas del Antiguo Testamento son hombres que van a luchar contra la implantación, en la mayor parte de los casos, de los reyes como poder gigante nuevo. Porque Castillo, Campillo, estás haciendo una interpretación marxista. Exactamente. Pero es lamentable. Fernando Arrabal. Entonces el profeta, lo que falta hoy es el espíritu profético del hombre que denuncie las cosas, diciendo lo que es el futuro, pero es lo que hacen los ecologistas en gran parte. Bueno, sabes que no me dejan hablar. Ya lo sé, pero es que estás... Siéntate. Siéntate aquí. Entonces, los ecologistas actualmente son, en cierto modo, profetas de lo que puede pasar. Pero profetas no en el sentido de que anuncian la desgracia, sino que denuncian la situación. Y se movilizan. Y se movilizan. Y se movilizan. Es el caso de los profetas bíblicos. Exactamente. Son héroes modernos. Son héroes bíblicos. Exactamente. En definitiva, son anunciadores de un futuro posible. Anunciadores de un futuro posible. De una nueva conciencia. Es decir, la profecía se podría anunciar de otra manera. En el supuesto de que la tendencia sea esta, este sería el destino, este sería el desenlace. Pero si tú quieres evitar el futuro, tendrás que actuar sobre el pasado o sobre el presente. Y ya está. Ese es el valor disosorio. Es decir, una razón razonable. Exactamente. Y no razonante. Son capi, yo puedo hablar. Sí, yo creo que estamos... No se le oyes. En todo este proceso apocalíptico y que antes Isidro al principio lo ha hecho una denuncia perfecta de lo que puede ser la bestia, es decir, encarnada en el sistema. El sistema tiene múltiples formas de actuación y una de ellas precisamente, o un conjunto de todas ellas, trata o procura precisamente el que no seamos conscientes de lo que está ocurriendo. Actúa como una especie de tela que vela la realidad. Y esta noche, que estamos hablando del apocalipsis, ha resultado una tertulia en tanto apocalíptica y no ha faltado la bestia encarnada en Fernando. Evidentemente. Porque él ha jugado como una especie de pantalla que ha querido impedir que hubiese claridad en la exposición y en la comprensión de todo ello. De manera que Fernando creo que no ha pasado nada que no tuviera que ocurrir. Está todo dentro de sus cánones. Incluso tú has elegido siete contertulios esta noche, cuando habitualmente traes seis. Porque siete es el número que expresa la obra culminada, la obra terminada y en consecuencia se podría pensar que es la obra que llega a su apocalipsis, porque ha acabado ya. Bueno, quedan unos minutillos. La apocalipsis es la obra de los descontentos, de los soñadores. Porque un abuelo me dijo, si meas contra el viento te mojarás los pantalones. Y la apocalipsis es que todos nosotros estamos meando contra el viento. Nos estamos mojando los pantalones. Hay que entregar información, conciencia, respeto, responsabilidad mutua. No hay nadie que pueda existir sin los demás. Creo que no se ha insistido lo bastante en que somos todos cómplices. Estamos casados todos con todos. Yo creo que se ha insistido, yo creo que se ha insistido suficiente y estamos de acuerdo. Por supuesto, lo que pasa es que quizá lo que realmente necesitaríamos, los seres humanos, no es más información sino más silencio. Porque precisamente si de algo hay inflación, si de algo hay exceso, es de información, de tenernos la mente ocupada en miles y miles de detalles. Porque precisamente eso forma parte también de las estrategias del sistema que tratan de no hacernos caer en la cuenta de que estamos viviendo unos momentos cruciales. Que tenemos el destino en nuestras manos y que para poder conocer y elegir ese destino necesitaríamos despertarnos ante él. Y algo quiere que no nos despertemos. Y por eso existe el ruido y las noticias sin parar. El caso es tener la mente ocupada para no dejarnos pensar. Y Fernando Sarravales que no nos dejan tampoco centrar. Es el problema de la inteligencia involvente. Es el problema de la inteligencia involvente. Y esa es una estrategia clara del sistema que queda igualmente denunciada. Hay dos modos de impedir que la información o que el saber o que la conciencia llegue. Uno de ellos es la censura, que aquí se ha conocido en el pasado. Y otro de ellos es una información masiva que te ahoga. Excesiva y manipulada. Un momento. No importa que sea manipulada la condición fundamental. Lo que pasa es que la censura, entendida en limitación de información, todavía te permite el viaje interior. Pero hay una cosa, es que la masa, la gran catástrofe de la inundación de información, solo puede ser anulada con una conciencia crítica capaz de separar las informaciones que se reciben. Y eso exige conocimiento de todo tipo. De todo tipo. Propongo una cosa. Propongo. No sé cuántos de nosotros aquí presente hoy cobran por estar presente. Propongo que lo que cobramos lo pongamos para hacer unos cuantos carteles en los cuales cada uno escribe lo que piensa de manera clara, inteligible para todos y que lo regalemos a los oyentes. Pues es un papel de llamar. Señores, tenemos juegos a hacer más. ¿Y tú qué escribirías? Yo diría que el mundo acaba de empezar. El mundo acaba de cesar. Subtitelé por Jnkoil. Subtitelé por Jnkoil.